Y mire, mientras esto sucedía en el centro histórico corazón vivo de la capital michoacana, en rueda de prensa el gobernador del estado le pedía, le exigía al presidente municipal Raúl Morón que se dejara de andar tomando fotos y de turista en Palacio Nacional buscando quien le ayude a la seguridad de Morelia, que Morelia es un caos. En Morelia siguen apareciendo cuerpos, siguen los asesinatos, sigue completamente el descontrol, mientras el presidente municipal todavía a un año, a más de un año de que tomó posesión, todavía ni siquiera presenta un plan de seguridad para el municipio. Esto dijo el gobernador en rueda de prensa. Y díganle al presidente municipal de Morelia que ayuda más que en lugar de andar en la ciudad de México y cada rato, ayuda más que presente ya el plan de trabajo para su policía municipal que se lo pedía hace un año. Oye, ¿cuál es tu plan? Construye el plan. Si necesitas ayuda, te damos ayuda para que labores el plan municipal de seguridad. No, 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 no Gracias.